La Federación Gaucha Vamos a mostrarles todo lo que se vive acá en Jucuy En cuanto a lo que es los festejos del día de la tradición Vamos a recorrer un poquito el predio Vamos a ver Como verán hay mucha gente Vamos a seguir recorriendo lo que es la Federación Gaucha Y como verán, como toda tradición que tiene La música folclórica, los gauchos son infaltables Acá los gauchos, las paisanas Y bueno, dos distintos stands que están acá Que vamos a mostrar luego un poquito Con el motivo que es todo lo referido a lo que es la tradición Acá en Argentina Porque bueno, justamente Tradición, ¿qué quiere decir? Preservar nuestras culturas, nuestras raíces Y bueno, eso es lo que vamos a mostrar un poquito los stands Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que son las stands Bueno, acá tenemos un stand que se llaman los criollos Bueno, acá el stand está justamente con el motivo De lo que es la tradición Las paisanas, los ponchos, las vasijas El mate Bueno, está todo organizado Y está todo previsto con la temática de que es la tradición Acá están Tenemos acá todo lo que es tradicional Que es el fabuloso anchi Tenemos el dulce de cayote El pancito de los bollitos Bueno, todo está relacionado Vamos a seguir mostrando un poquito lo que es La verdad que hay muchos stands para mostrar Muchísimos Que se acercaron Me imagino de todos los lugares Ya vamos a hablar con ellos Seguramente vinieron de todos los lugares Y bueno, vamos a tratar de A ver si podemos conversar con algunos de los stands Para ver de dónde vienen Bueno, acá tenemos otro Fortin Gaucho Algarrobal Dice, se llama acá Bueno, y así como vean Hay muchos Muchas agrupaciones gauchas Esta es una agrupación de Pumamarca Que también se acercó acá A lo que es este evento Bueno, y así vamos mostrando Corral de Piedras Otro también, otro lugar Que también se acercó acá A mostrar lo que es Autóctono de su lugar La verdad que Estamos recorriendo acá El predio de la Federación Gaucha Afuera Porque estamos afuera De la Federación Gaucha Y bueno, acá estábamos Mostrando uno de los stands Abril Iván Mesa Sí Bueno, otro stand Que también este También está exponiendo Sus artes Y acá también lo mismo Mostramos otro stand También que se llama San Bernardo Y bueno, tenemos Cada stand Tiene este Está este Con alguna temática distinta Recién pasamos por una mateada Ahora tenemos otro stand Que muestra Vamos a mostrar un poquito Lo que son las semillas Que es el tradicional maíz Acá en el norte Ahí está la mesa El tradicional maíz Que es el norte de acá Y bueno, vamos a seguir mostrando Otro stand También que tenemos acá El tradicional dulce de cayote Que también es muy jujeño acá Y el dulce de cayote Se lo utiliza para todo Para las empanadillas Para En realidad para todo Así que bueno Vamos a seguir mostrando un poquito Bueno, cada stand Hace su invitación ¿Sí? Para que disgusten Las personas que vinieron a A visitar Desgusten del mate De los dulces Del bollo casero Que es también La verdad que Si no hay un bollo casero Acá Acá en lo que es El festejo de la tradición No es tradición Así que bueno Más que nada acá en el norte Bueno, seguimos mostrando Un poco lo que son Los stand Bueno Y acá tenemos otro stand También De Lozano La agrupación Gaucha de Lozano También se hace ¿Sí? 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 Los naranjos? Centro gaucho Los naranjos Y bueno Ahí están todas las paisanas Listas para También para Presentarse Y bueno Acá tenemos otro stand También Fortín Gaucho Las escaleras Ay qué lindo lugar Las escaleras también Bueno cada agrupación Cada agrupación tiene su paisana Su reina Y bueno con ella también van a participar De lo que es la elección reina Bueno como no faltar el mate acá El mate Digo el vino El vino que también es tradicional acá Y bueno vamos a seguir recorriendo lo que es El predio acá Miren lo que es esto Y bueno la fiesta ya está O sea ya tenemos la música Tenemos el baile Y qué ganas de bailar una zamba O una cueca Que me encantan las cuecas La verdad que hay que Una cuequita no me viene nada mal bailar Y bueno vamos a seguir mostrando lo que es Los stand Cada stand tiene su motivo Miren esa Ay no sé cómo se llaman esto Bueno esas son calabazas secas Calabazas secas Y bueno Cómo no faltan los cuernos también acá Uno que le hace falta a Fran Vamos a poner uno de esos cuernitos Para que le quede bien Bueno vamos a seguir mostrando A ver Perdón Bueno acá otro stand que se llama Este Rocío también Bueno como les decía Cada stand Presenta una de sus paisanas Que va a participar de la elección reina de paisanas Que también se va a realizar Pampichuela Centro gaucho Pampichuela también está presente acá Bueno en fin Vinieron de todos los lugares De todas las agrupaciones Se hicieron Este centro acá En la federación gaucha Y bueno Acá tenemos alto comedero También presente Y bueno De distintos lugares De distintas zonas De distintos barrios De distintas localidades También se acercaron acá Las agrupaciones Para Dar el pausa Bueno vamos a seguir mostrando Acá otro stand Centro gaucho Alverdi También Del barrio Alverdi Otro Otro Fortín gaucho De El Torito Bueno Como les digo Cada stand Va mostrando su Supuesta Su presentación Y bueno La invitación Como siempre Para disgustar De De Algunas Esqueciteces Que hicieron Como ser Pollitos Anchis Y uno que otro Por ahí Quizás Chicha también No vi todavía La chicha Que también es tradicional Acá en el norte Jugeño Pero vamos a ver Si es que aparece La chicha Hasta ahora No vi Chicha Pero bueno Vamos a ver Bueno acá tenemos Otro stand De De Guerrero También Bueno la verdad Que los stand Están hermosos Están todos Con una buena Presentación Con todo Este relacionado A lo que es La idea De la tradición Bueno Estamos viendo Acá Las tradiciones Netamente Netamente Jugeñas Como verán Tradición Quiere decir Lo que es Este costumbre En cada lugar En cada localidad O en cada país Bueno en este caso Estamos viendo Tradiciones Netamente Jugeñas Miren ese hornito Miren ese hornito Bueno miren ese hornito De hermoso La verdad A eso A eso es lo que yo llamo Tradición Y bueno Vamos a seguir mostrando Cada stand Vieron ese hornito De hermoso La verdad Es un mini horno De barro Que también es tradicional Acá en el norte De jujeño Yo creo que en todo En todo el norte De la Argentina De haber un horno De barro Bueno acá tenemos Otra agrupación De Abramayo Tilcara También se acercaron Hoy La agrupación Graucha De Tilcara También está presente Acá Y bueno Vamos a mostrar Un poquito más Otros stand Miren lo que son Los stand La verdad Que acá Están Se destaca La verdad Que acá Están Tiene su personalidad Se destaca En algo siempre Acá tenemos El rancho De Tati Miren lo que es Ese arbolito Miren lo que es Ese arbolito La verdad Que creatividad De este stand La verdad Bueno Vamos a seguir mostrando Bueno Acá tenemos Todo tipo de exquisites Para probar Yo la verdad Me comería todo Todo Porque ya tengo Una tentación Ya me Me agarré Una pasta flora Ahora voy a ver Por donde Por donde más Puedo Comer Alito Pero vamos A seguir mostrando Bueno Miren Hasta tenemos Hasta tenemos Tenemos acá Lo que llamamos Junta La simulación De una junta Miren lo que es Eso Ahí tenemos El buey Sí Que es amarrado A los cuernos Atravesado Por un palo Que bueno Creo que es Su nombre Eso también Y bueno Eso es todo Es tradicional Acá En el norte De Jujuy Bueno Acá tenemos Otra agrupación De los alizos Bueno Cada vez Nos vamos Metiendo más En la multitud De gente Que hay acá La verdad Que hay un montón De gente Vamos a ver Si podemos Caminar Miren Lo que es Esto Miren Bueno Acá podemos Disgustar De todo Lo que Lo que presenta Mira que tenemos La agrupación De león De león Bueno Todo lo que Presentan acá Es lo que Podemos Desgustar Podemos Probar Entonces Este Bueno El que se acerque Va a poder Desgustar De las exquisites De cada Stand Bueno Como les decía Cada stand Tiene su particularidad Naranjito También está presente Acá Una de las agrupaciones Gaucha Y bueno Acá tenemos Las sogas Las cajas El quirquincho Bueno Vamos a seguir mostrando 9 de julio Agrupación Gaucha 9 de julio También presente Bueno Vamos a seguir Mostrando más Y más Están Miren lo que son Estos están La verdad Que Cada Uno Cada Stand Hay algo Para destacar De cada uno Así que bueno Todos están hermosos Todos están Con una buena Presentación Y bueno Como les dije Cada stand Tiene para hacer Su invitación Ahí hay un bollito Vamos a tratar De sacar un bollito Tradicional Bollito Al otro día Domingo Lunes No hay noticia En ningún Medio De que la Federación Gaucha Pasó esto Aconteció esto No Es la familia Gaucha La familia Tradicionalista Nos cuidemos Entre todos Para que sea Una fiesta Popular Una fiesta De la cultura Gaucha Exactamente Exactamente Atención Atención Todos los que han adquirido Los números Para el sorteo El stand De la Educación Gaucha 9 de julio La viña Se viene el sorteo Donde está El stand De la Educación 9 de julio En esta Equidad Atención Sector Lado Izquierdo Del escenario Se viene El sorteo De la Riespa Todo está Listo Porque llega La voz Del palco Qué delicioso Música 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 Para que quiero mis ojos si no te puedo mirar Más no le puedo darme si no te puedo mirar Música 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 Para que quiero mis brazos si no te puedo abrazar Música 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 Bueno, bueno, acá terminamos un poquito lo que es, hemos mostrado un poquito lo que es el evento acá, lo que es la previa del Día de la Tradición, que va a ser el día viernes. Y bueno, como verán, hay muchísima gente que se aglomeró acá en la Federación Gaucha, y bueno, ya les hemos mostrado un poquito lo que son los stands, y bueno, hablamos con una de las dueñas del stand, que bueno, ya les va a contar un poquito lo que es su historia y lo que es el día, por qué el tema acá se celebra el Día de la Tradición, para que no perdamos nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y bueno, espero que les guste, bueno, no se olviden de activar la campanita y suscribirse al canal, y bueno, nos vemos en el próximo vlog.